En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Domingo 2 de septiembre del 2018. Tenemos el día de la mano cristal. Laca, maní, el kin, 207 de los 260 kines del Solkin. Con el tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del guerrero, sí. Trascender el ego. Cuestionar con inteligencia. Ser valientes. Y lo hacemos a través de la energía de Manic. La mano, el sello lunar, el sello solar número 7. Sanando heridas de la infancia, realizando, trabajando con las manos, utilizando el autoconocimiento. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. La mano, Manic, es el sello solar número 7. La mano, es una herramienta maravillosa que nos ayuda a realizar, a concretar, a llevar nuestros sueños al plano físico. La mano, conoce, sirve, ayuda a un buen día para brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Sanar las heridas de la infancia, la mano sana. Cuando sanamos, perdonamos todo lo que vivimos en el pasado. Tenía que ser así, lo escogimos, pero hemos olvidado. Sanar esas heridas, especialmente en este año de purificación emocional de la luna cósmica. La mano, son las herramientas espirituales que se nos brindan. Lecturas, estos videos, cristales, libros, información del internet, son herramientas que nos ayudan. Pero evitar apegarnos a la herramienta. Es como los celulares, los teléfonos móviles. Es una herramienta, pero luego pasa a ser una necesidad y dependemos. No, utilizar a la herramienta. No dejar que las herramientas nos utilicen como a la mayoría, ¿verdad? Un buen ejercicio deja tu celular por unas horas al menos y a ver qué, ¿verdad? No es que necesito y todo, sino te va a controlar tu vida. Sanar, realizar. En sombra uno puede posponer, postergar, dejar para otro día lo que se puede hacer hoy. El tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, laca en maya, que es cristal, es la cooperación. Se nos enseña a competir. Se nos dice que el competir saca lo mejor de cada uno, pero solamente saca lo peor. Por ganar, sobresalir la gente, nos torcemos. Cooperar en armonía con los demás. Cuando cooperamos en armonía, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Un buen día para cooperar en armonía si estás trabajando en un grupo de personas. Nos guía Cahuac, la tormenta, el sello maya 19. Y guau, que aquí en la montaña las tormentas se sienten impresionantes. Esa época de lluvias aquí y ayer hubo una tormenta, pero impresionante. O sea, se movía todo y lo bueno es que se aclarece, se limpia todo, ¿verdad? Y ese es su propósito de la tormenta, es la transformación, el cambio, son limpiezas. La tormenta nos invita a aceptar el cambio. Todos estamos en grandes cambios y a menudo los grandes cambios llegan después de una fuerte sacudida, de una fuerte tormenta. Podemos sentir que el cambio nos produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Un buen día para canalizar la energía porque los días tormenta podemos sentir mucha energía y si no la canalizamos en actividades físicas o artísticas podemos sentir emociones tensas y no saber por qué malestar. Es la energía que se bloquea. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también electrocuta a una persona. ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Salir a caminar, estar en un estado artístico. La tormenta nos recuerda que hay ciertas tormentas que nos toca vivir, ciertos dramas. Pero hay otros que nos involucramos por ciertas creencias, especialmente en lo familiar. No somos responsables de nadie más que de nosotros mismos. Si deseas tener paz y armonía, aprende a diferenciar qué tormentas te tocan y cuáles no puedes evitar. Es el cambio, es el catalizar, se aceleran procesos de transformación y todo esto es para nuestra autogeneración personal. Y bueno, continuamos, ya casi terminamos la onda encantada del guerrero. Estamos en el peldaño 12, son 13 peldaños. Estos 13 días se nos ha invitado a cuestionar con inteligencia la información que recibimos. Se nos invita a ser valientes, a enfrentar los miedos. Lo que más nos frena son los miedos. A trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos. Sentimos que el valor de las personas, nuestros valores, depende del título, de las posesiones, del dinero, del auto. Solamente son papeles. Reconocer los miedos y enfrentarlos. Ser pacientes especialmente, porque esta energía, estos 13 días, es muy intensa y puede ser agresiva hasta en luz. Es prestar atención. Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, un legado, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información, años de investigación, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Hacerte consciente tu dualidad, cómo integrarla, las tendencias, tus dones, propósitos, desafíos. Una de las culturas más enigmáticas y un video, para que puedas ver de la lectura, grabado, para que lo puedas ver varias veces. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Invierte en ti, las cosas cambian. Gratitud infinita nuevamente por toda su atención, apoyo. Si han visto los videos del Facebook, ahorita en el cambio que he tenido, bueno, ya estoy en mi nuevo espacio, ya solté, solté a mis compañeritos, a los animalitos que ayudaba allá. Y, bueno, hice lo mejor que pude para ayudarlo, la verdad, me, me, los extraño y me puso triste. Pero, bueno, sigo adelante y ahora ya llegaron nuevos. Unos perritos, hay su mamá, hay muchos perritos aquí impresionantes, jaurías casi, casi luego de, de perros callejeros en el pueblo. Pero, flacos, se les ven los huesos y todo. Ahorita, económicamente estoy, pues, con todos los gastos estoy como al día. Y, y si alguien puede ayudar con alimento, con una moneda, algo para comprarles, les he dado hasta pan y se lo comen, pero como, o sea, están bien flaquitos. Uno chiquito que hay que tener unos meses ahí, ¿verdad? Y me parte el alma, obviamente les doy. Pero, bueno, si alguien tiene, puede ayudar, se los agradezco infinitamente, ¿verdad? Que el gran espíritu les, les multiplique su generosidad. Acepto cualquier tipo de apoyo y pueden ir a astrologiamaya.com, hay un enlace ahí donde, factormaya.com, hay un enlace con, con un botón de Paypal. Y Paypal nada más se necesita una tarjeta de crédito débito. Es una manera muy simple y un correo electrónico para darte de alta. Es sumamente seguro y se pueden hacer donaciones. Gracias nuevamente. Hay un junapú, evamaya, emajó. Gracias. Gracias.